¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Doctor Ideal. ¡Gracias por ver el video! Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. ¡Gracias por ver el video! 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 No, rebote para... Será para Tormes La tocó la defensa gallega Saca Salomón Para Aco, recordamos Aco En el último partido en Wissbur Sufrió un golpe y no pudo jugar Más que un minuto, dos Por el protocolo este de golpes En el cráneo La tiene Álvaro, bien defendido Saca para adentro, saca No, el rebote para Valentín Carrizo Dos contra uno, que bien Valentín Carrizo El jugador argentino Se mete para adentro Ales Iglesias Se pone por delante Más uno El conjunto de Shiria La tiene Aco Álvaro, para César Poste bajo, refien de Rubén Rey César Yanni, la hacen dos contra uno Para Marmensa, Marmensa Se mete para adentro, para Aco Aco de tres La rica salsa canaria Se llama Aco Macarzi Y ahora ha habido falta De Aníbal Salomón No es un experto tirador Aco Macarzi Pero cuando la tiene Se las tira Sacará Sacará el conjunto gallego La pierde Valentín Carrizo Aníbal Salomón Se mete para adentro Marca los pasos Aníbal Salomón El bastión de Copenhague El vikingo La tiene Potier Para Rubén Rey Potier Potier Saca para Pau González Triple, 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 triple De Pau González Canastón Del exjugador De Aridane Y Culleredo Salomón de tres No La pierde No, a falta de César Que le picaba la bola Se da Balón En fondo Para Siria Balón para Potier El belga El ex de Lieja Cuatro años jugando En la máxima división Del baloncesto belga Y ha llegado aquí A Siria Potier De tres No, el rebote Para Salomón Que toca el cielo De Winsburg La tiene Macarzi Pisa Yo creo que ha pisado Sí Segunda pisadita De Aníbal Salomón Hay cambios Se sienta Álex Iglesias Y entra Santiago Martínez El de Coruña Ha debutado en Lef Oro Con el Leima Coruña Como decíamos El conjunto de Lef Oro Que se suministra De este conjunto Cuando lo necesita James Potier Potier Para el recién ingresado Santiago Martínez La tiene Portier Poste bajo La pierde La recupera Ako Macarzi Para Álvaro Álvaro se mete Para adentro No Saca Para Ako Otra vez Y redirigiendo La tiene Ako De tres No El rebote Para Valentín Carazo La tiene Pau Martínez Para Santiago Dentro Pau Martínez Aníbal Salomón Pau Martínez Y Pau González La tiene Álvaro Álvaro para adentro Bien Utilizando el cuerpo Dos puntitos Inaugurando Casillero Álvaro Sánchez Ollero La tiene Potier Para Valentín Carazo De tres Triple Valentín Carazo Bahía Blanca Valentín Carazo Un aficionado Al fútbol Muy de independiente El conjunto argentino Y ahora es falta de No Pasos Pasos de César Yáñez Se sienta César Yáñez Y entra David Paniagua Pues Salomón jugará De cuatro Jugará de la pivot Muy seguramente Al entrar David Paniagua Quinteto bajito También el El quinteto de Siria Es bastante bajito No tiene ninguna persona Ningún jugador Alto Entonces Favorece La formación De estos quintetos Carazo La pierde He dicho Carazo Y es Carrizo Perdónenme Estamos con la caraja Salomón El palmeíto Me anima el Salomón Buen partido La recupera La toca la manita Acoma Carci Venía muy fuerte El jugador Pau González La tiene Carrizo Carrizo Falta Demar Mensa Segunda Y toca ir a Vicaría De momento no cambia Pero no cambia Mensa Pero si cambia Acoma Carci Y entra el americano El señor Ayo Akinwole El escudador De Papilion La tiene Pau González Potier Potier James Potier James Potier Buscando Para Pau González De tres No, el rebote Para Salomón No, para David Paniagua Era balón Para Básquet Calvo Siria Vamos al entrenador Gallego El entrenador Héctor Méndez La tiene Santiago Martínez La pierde Rubén Rey No llegó a sus manos Y ahora otra vez La toca Potier 14-14 Marcador igualado Ayo Akinwole El ex de Papilion La tiene Para Salomón Paniagua La vuelve a perder otra vez La toca Potier Se da balón para C.B. Tormes La tiene Kelsey Felisor Que entra en pista Akinwole Akinwole de tres No Rebote para Potier La toca Y ya rápido a la contra La pierde Paniagua con la bola Se mete para adentro Paniagua Se le cerró las luces del túnel Akinwole de tres No Felisor de tres Kelsey Felisor Estoy confundiendo jugadores hoy Están con la bandita Los dos Tanto Akinwole Como Kelsey La tiene El conjunto gallego Poste bajo Rubén Rey Rubén Rey con la bola Rubén Rey Será falta De Kelsey Felisor Serán dos tiros Primer tiro para Rubén Rey Rubén Rey 81% En tiros libres Va con el segundo Para adentro Los dos dentro Albert Garrido También ha entrado en pista Minuto 45 Para llegar al segundo cuarto Garrido para Felisor Dos puntitos fáciles La tiene Potier Potier para Rubén Rey Potier con la bola Potier la toca con el pie Akinwole Sacará de banda Santiago Martínez Tiene Val Diego Val Saca para Rubén Rey Rubén Rey Para adentro Falla El rebote Para Paniagua Que lleva la tarascada De Aníbal Salomon Felisor La pierde Será balón Para el conjunto gallego Será falta en ataque De Diego Val Con la bola Con la bola Para Santiago Saca para Diego Val Diego Val amaga el triple Diego Val se mete para adentro Saca para Pau González De dos Falla El rebote para Kelsey Para Salomón Salomón con la bola Saca para afuera Para Kingwole De tres No Rebote para Paniagua Bien cargado el rebote Cuando se tiene un equipo Relativamente bajito Hay que cargar bien el rebote Albert Para Salomón De tres No Agua Al Pacífico Y hay cambio Se sienta Salomón Que ha jugado todo el partido Para estas ocho décimas Y entra Ako Veremos Que hacen estas ocho décimas El conjunto gallego Se acabó el partido Digo el partido Perdón El primer cuarto Nos vamos al segundo Con Chobos la antigua Diecinueve Vázquez Calvo Siria Dieciséis Archives Clinical El software de gestión Que te ayuda a agilizar Las tareas diarias De tu centro Cita a tus pacientes Y consulta sus datos Desde la agenda Gestiónalos Y ordena su información Con la ficha del paciente Escribe su historia clínica Completa Y añade imágenes Para complementar la información Y además Realiza la contabilidad De la clínica A golpe de clic No pierdas la oportunidad Y prueba ahora Archives Clinical Totalmente gratis Ey tú Sí, sí, tú ¿Aún sigues con ese dolor En las cervicales Sin revisar? Y tu muela Sigue dándote guerra Eso es porque no usas Doctor Ideal ¿Do... qué? Doctor Ideal Es la plataforma Que te conecta Con los mejores profesionales De la salud Que tienes cerca Cuenta con una gran variedad De especialidades y servicios Y además Te permite pedir cita Desde la propia web Y... ¿Cuánto hay que pagar Por usarlo? Nada Usarlo es completamente gratuito Además Puedes buscar Si hay algún centro Que trabaje con tu aseguradora Y si eres un profesional Puedes darte de alta Completamente gratis Y olvidarte de horas muertas En la clínica Crea tu perfil Y rellénalo Con toda tu información Y la de tu centro Consigue que más gente Te conozca con nuestro buscador Y aumenta tus ganancias Doctor Ideal Volvemos Pabellón de Wigsburg Segundo cuarto Segunda batalla Las espadas Por todo lo alto 19-16 Será balón Para Ayo Akingwole Tiene la bola Albert Garrido Manda a sus jugadores Para Akingwole Albert Garrido Esta zonita ahora Un poco extraña Albert Garrido De dos Que bien Que bien Que bien Que bien Albert Garrido El de la cantera De Juventud De Badalona La tiene Santiago Martínez Para Potier Potier sale fuera Rubén Rey Otra vez para Potier Uno contra uno Con Akingwole La saca Para Santiago Martínez Saca para afuera Para Pau González Pau González Buscando la bola Reverso para dos Que bonito Pau González Que bonito Como lo ha hecho El jugador Gallego La tiene Albert Garrido Para David Paneagua Paneagua Se mete para adentro Falta De Pau González Será balón en banda Sacará Albert Garrido Para Paneagua De dos Que bonito De primero De primero de baloncesto Si se dejan tirar Tira Potier Potier con la bola Potier Él solito Se la pasa Para Rubén Rey No La pierde Ya la carga David Paneagua Para Albert Garrido Se hace el reverso Se mete para afuera Saca para Akingwole De tres Akingwole Triple que fuerza El tiempo muerto De Calvo Shidia Basket Con este 26 a 18 En Sobor Desde hace 10 años Tenemos una misión clara Ayudar a otros negocios A digitalizarse Y que las tareas diarias Más repetitivas Y complejas Se hagan en un abrir Y cerrar de ojos Desarrollados en Salamanca Y para el mundo Nuestros productos Ofrecen soluciones En la nube Seguras E intuitivas Somos la mejor opción Para los profesionales Que quieren impulsar su negocio Sobor Tecnología disruptiva Volvemos Pabellón de Whisbur Hoy tenemos más problemas De la cuenta Para comunicarnos Mi compañera Virtu De Atrusa Producciones Para Para darnos las indicaciones Hoy tenemos más problemillas Tenemos problemas de visión Así que Veremos cómo lo solucionamos Volvemos Segundo cuarto Pabellón de Whisbur Buenas Dos buenas Tres buenas jugadas De C.P. Tormes La antigua Ha provocado este tiempo muerto Y ha puesto el 26 a 18 Y ha empezado muy bien Este segundo cuarto La tiene Potier Que de momento No ha hecho ningún punto Jugador que Suele Tener más de 13 14 puntos Es un jugador muy anotador Potier De 3 Antes lo invoco Antes aparece James Potier Albert Garrido Con la bola Defiende un poquito Más intensidad A King Wale Para Felisor Poste bajo Para cargar el lomo Doblando lomo Felisor Felisor De 2 No El rebote para quien La cargaba Ako McCarthy Ha aumentado un poquito Ha aumentado un poquito más La intensidad El conjunto gallego Potier Potier con la bola Saca para Rubén Rey Rubén Rey Se mete para adentro Dos puntitos Pidiendo la falta Las manos hacia arriba Como Jesús En Pentecostés La tiene a King Wale A King Wale Con la bola Albert Garrido Busca a Felisor Felisor Carga Ah Dos puntitos Es que es una bestia Un monstruo viene a verme Kelsey Felisor La tiene Potier Potier Para Santiago Rubén Rey Rubén Rey Haciendo espaviento Rubén Rey Y provoca la falta No, de Garrido A ver Garrido Que el señor Colegiado Alberto Le está indicando Cómo cargar Para que no le pite falta Serán Dos tiros Para Rubén Rey Jugador con buena Anotación En el tiro libre Primero para adentro Va con el segundo Lo falla Rebote Paniagua Que toca con el pie Se deja A Garrido Ya la tiene Albert Garrido Jugador que está creciendo Con el paso De las jornadas Falla César Yáñez El balón es para Potier Rubén Rey Que la pierde La recupera César Yáñez La sube Como si fuera un base Pasos Pasos, pasos, pasos Se da balón Para Basket Calvo Sube la bola Potier La tiene Potier De tres James Potier Sacando la varita A King Wole Se mete para adentro Y saca la falta Va con la bola A King Wole El primero para adentro Va con el segundo Para adentro también Vasquez Chiria Con la bola La tiene Potier Se topa con César Yáñez La pierde Conjunto gallego Para Aco Paniagua De tres No Se da balón Para Rubén Rey Potier Potier Que casi pierde la bola Ante la presencia De César Yáñez La tiene El jugador Carrizo Saca para canasta De Joel Souto El Junior La tiene a King Wole A King Wole casi la pierde A King Wole A King Wole Paniagua Paniagua Para Juan Galloso De tres No Rebote para Paniagua Cuenta de catorce Paniagua la pierde Ante Carrizo Carrizo para adentro Dos puntitos Para Carrizo Treinta veintinueve Pero de momento De momento le está costando A Xobor La antigua CB Tormes La tiene A King Wole Falla El rebote Creo que va a provocar El tiempo muerto Rebote para Siria Rubén Rey Defiende Juan Galloso Rubén Rey Dos puntitos Salomón A las filas Se pone Tres arriba Vasquez Siria Galloso Para Álvaro Galloso Galloso De tres No Se le sale de dentro Juan Galloso La tiene Carrizo Valentín Carrizo El de Vallablanca De tres No Rebote para King Wole A King Wole rápido Casi se escuelga Y es falta Se intentaba colgar Álvaro Sánchez Ollero Que es como una fresadora Es fuerte y potente Es un Un tío que es difícil de parar En esas acciones De penetración Serán dos tiros para él Vamos a ver con el primero Va con el primero Lo mete Importantes Va con el segundo Para adentro La tiene Rubén Rey Dos puntitos Anotando muy fácil Ahora Vasquez Siria David Paniagua Paniagua De dos No Falla Para Mensa Le ponen la chapa Rubén Rey Muy intensa ahora Vasquez Calvo Siria La tiene Juan Galloso A punto de pisar Paniagua De tres No Rebote para Siria Ahora no entran La tiene El conjunto gallego Se mete para adentro Falta de Juan Galloso La entrada Muy fuerte De Santiago Martínez Juan Galloso Que pensaba que Le tocaba cambio Pero era no Era César Que le estaba dando ánimo Mientras Santiago Martínez Comenta Digo comenta Tira los tiros libres Comentamos la gente guapa Que se ha acercado hoy a Winsburg Hoy está Entre nosotros Andriu Ramírez Miren quién es Y quién es ese Dirán algunos Un jugador que estuvo aquí En la temporada 2018 2019 En la primera andadura De este equipo En Les Plata Un pase muy potente Y que está Este año Aprovechando Entre a Kelsey Felizor David Paniagua Lleva Tres temporadas Si no me equivoco En el Copenhague Equipo Danés Y allí coincidió Con un jugador Que ahora mismo Tiene la bola en sus manos Y que Lo comentaba el otro día Pedro Gracias a Andriu Ramírez Le comentó Lo que es La ciudad de Salamanca Y lo que es este equipo Y gracias a eso Aníbal Salomón Está aquí con nosotros La tiene Salomón De tres No Ha sido un bloche Perfecto Para este relato La tiene Potier Para adentro La pierde Se le va de las manos A James Potier Así que hoy Ambos amigos Están ahí Hoy saldrán por la bella ciudad de Salamanca Le enseñará cositas Hoy Andriu Ramírez Aníbal Salomón La tiene Felizor La pierde Se tira Felizor No encuentra a nadie La pierde La recopila Iglesias Alex Iglesias El triple de Carrizo No Y él Falta Salomón Yo creo Veremos Arquenos Vamos a ver Falta 44 Mensa Tercera falta De Mar Etor Mensa Se enciende Se encienden Las alarmas Está pidiendo el cambio Le está diciendo que se vaya No acaba de arrancar El conjunto Salmantino Partido Raro De estos partidos Difíciles Vamos a Carlos Delegado de campo Con la mopa El hombre de la mopa Tiene el balón Alex Iglesias Para Rubén Rey Rubén Rey Poste bajo Kelsey Felizor Rubén Rey Salomón Adiós Se la da Albert Garrido Se ha comido la bola Albert Vamos a ver Albert se mete para adentro Vaya el rebote Para quien abajo ha sido De Rubén Rey Yo creo La falta Dice que si es mía O no es mía Pío Pío Que yo no he sido Y hay tiempo muerto Soborla Antigua 32 Vázquez Calvo Siria 36 3 3 6 5 5 6 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salomón. Copenhague en el corazón. La tiene Potier. Defensa de Álvaro. Potier. Me parece buen emparejamiento ahora que defienda Potier Álvaro. Se mete para adentro Rubén Rey al rebote y es falta de Kelsey Felizor. Segunda falta. De momento problemas. En el juego interior. Un juego interior que tiene tres piezas del conjunto Charro. Y tiene a César con una falta. Kelsey con dos. Y Mark Mensa con tres. Se sienta Felizor que tiene dos. Y entra César. Problemas. De momento bastantes faltas más a favor del conjunto Charro. Que tiene exactamente nueve faltas contra cinco. Cuatro faltas más. Primero para adentro de Rubén Rey. De momento siendo el jugador más prolífico en ataque. Va con el segundo. Para adentro. La tiene Ako. Para Albert. Albert para Salomón. Amaga el triple. La tiene Albert Salomón. Salomón. Hola. Salomón de tres. Aníbal Salomón. El equipo. A tu servicio. La tiene Valentín Carrizo. Para Rubén Rey. Amaga el triple. No lo tira. Silenciando Wissur. Santiago Martínez. Respondiendo al triple de Salomón. McCarthy. La tiene Albert Garrido. Albert Garrido se mete para adentro. Albert. Dentro. Qué bonito. Dibujando una parábola. Es un artista. De brocha y pincel. Albert Garrido. Triple de Potier. ¡Pum, pum, pum! ¡Harry Potier! ¡El hombre de la varita! ¡Harry Potier! Aunque se llama James, ¿eh? No le vaya a cambiar el nombre. César al rebote. ¡Ganchito! Y a lo Karim. Al Dubyabar. César. Tiene Valentín Carrizo. De momento lluvia de canastas. Valentín para adentro. No. ¿Rebote para quién? Para Iglesias. Saca para Rubén Rey. Amaga el triple. Se mete para adentro y es... A ver. Falta abajo. Pero como está en bonus, eran dos tiros. Ahora a quién se la pitan. Si es a César. No. A Ako Macarci. Por poner la mano. Se sienta Álvaro. Entra David Paniagua. Se sienta Albert Garrido. Y entra... A Joaquín Wolle. 4-1. 4-4. 4-4. El primero falla Rubén Rey. Va con el segundo. Para adentro. La tiene Salomón. Ako Macarci con la bola. Ako con la bola. Ako para Paniagua. Paniagua con la bola. Saca para adentro. Y le hace la chapita a Les Iglesias. Sacando fuerza. Conjunto de Siria que... Lleva en la clasificación. Está séptimo. Tres victorias. Cuatro derrotas. Hay problemas con el silbato del colegiado. Sergi Paniagua. Ako para Salomón. De tres. No. El rebote para quién. Para Siria. Valentín. Valentín Carrizol. De Bahía Blanca. Argentino. Para Potier. Amaga el triple. Potier. De tres. James Potier sacando la varita. Doce puntos para él. Cuatro triples. El jugador belga la tiene a King Wolle. Para César. César de dos. Como caído del cielo. Y deja este marcador de show por la antigua. 43. Básquet Calvo. Siria. Nos vemos después del canso. Un saludito. En Showboard. Desde hace diez años. Tenemos una misión clara. Ayudar a otros negocios a digitalizarse. Y que las tareas diarias más repetitivas y complejas. Se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo. Nuestros productos ofrecen soluciones. Seguras en la nube. Seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Showboard. Tecnología disruptiva. Adiós. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . española de baloncesto femenino. Falla Ako Macarcy. Para Mar Mensa. Por lo civil o por lo criminal. Ha dado un golpe a Les Iglesias. Gente guapa que se viene al Willsburg. Sube la bola a Les Iglesias. La tiene Carrizo. Carrizo. Cambian en todos los bloqueos. Toca con el pie. Ako Macarcy. Se da balón. La tiene Siria. Para Potier. De tres. No. Y la pierde. El conjunto salmantino. 4-5-4-8. Una primera parte en la que tanto los triples de Potier como Rubén Rey y como Pau González han sido el azote del equipo gallego. Y por parte de la antigua Salomon. Un poquito más destacado. Hando estado un poquito más apagado el resto de los integrantes. Carrizo. Vaya blanca al servicio de Siria. Carrizo de dos. No. El rebote para Carrizo otra vez. Que la mete. Ahora sí. Ayudándose de caballero de un tablero. La tiene Ako Macarcy. Poste bajo. Para Kelsey. 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 Kelsey para adentro. Haciendo fuerza. 4-7-5-0. Potier. El belgalés de Lieja. Para Carrizo. El argentino. Álex Iglesias con la bola. Buscando otra vez a Carrizo. Busca el poste bajo. Ahí es fuerte. falla Rubén Rey. Rápido. Busca la contra. La toca Potier. No llegaba yo creo que Salomón. y marcan la jugada. Sacará la bola. Salomón buscando el triple. Salomón para adentro. Salomón. Salomón para adentro. Aníbal Salomón. La tiene Potier. Potier. Potier con la bola. Potier ante Félix. Mucha manita. La tiene Diego Val. Para Valentín Carrizo. Otra vez le vuelve el balón a Potier. Diego Val. De tres. No. ¿El rebote para quién? Se pegan por ella. Dos jugadores de Sidi. La pierden. Ya la tiene rápido. Pero Potier está más listo. Y la manda afuera. Empezado el partido con intensidad. El conjunto Charro. La tiene Aco. Para Paniagua. Para Paniagua. No. La falla. El rebote. Para David Carrizo. Valentín Carrizo con la bola. Valentín busca para Potier. Potier amaga el triple. Saca y la pierde Rubén Rey. Sacará de banda. Salomón. Para Paniagua. La tiene Paniagua. Para Aco McCarthy. Mensa. Aco. Dobla para adentro. El reverso para Salomón. Salomón se mete para adentro. Y es falta en ataque de Aníbal Salomón. El árbitro salmantino que ha considerado que de ataque. Se sienta Diego Val y entra Santiago Martínez. Sacará de banda. El conjunto gallego. Momentos de incertidumbre. Pone ya en marcha el partido. Sacará Potier. Potier con la bola. Pone ya en marcha. Cruza a campo. Potier saca. La pierde. La recupera Salomón. Que se ha puesto las botas de defender. McCarthy. Falla. No pita nada. Sigan, sigan. Todo. Que hay José Luis. La tiene. Se mete para adentro. Rubén Rey. No. No pierde. Sigue la contra. Rápida transición. Mensa. Salomón se mete para adentro. Dos más uno de Aníbal Salomón. Que entró como un figón en una cacharrería. Y logró la falta del equipo gallego. ¿Cómo está Salomón? Noe. La tiro libre adicional. Mientras tanto hay cambio. Albert Garrido entra en cancha. Se sienta Paniagua. Y se sienta también Mensa. Y entra Álvaro Sánchez Ollero. Sacará el tiro libre. Aníbal Salomón. Para adentro. Tienen la bola. Potier. Con su varita. Potier. Potier con la bola. Para Pau González. Pau. Pau se mete para adentro. Saca el cambio. Se queda Ako con Rubén Rey. Potier. Se mete para adentro. Se queda solo. Dentro. James Potier. 5-2. 5-2. No querían emoción. Pues ya la tienen. Albert Garrido. Albert Garrido. De dos. Qué bonito. Qué elegancia. Y es falta. Será balón de banda para Santiago Martínez. Con la bola. Sale de los bloqueos. Diego Val. No encuentra a nadie. Potier. Potier. Para Pau. No, perdón. Santiago. Para Rubén Rey. Para adentro. Qué rápido. Qué rápido. Qué rápido. La tiene Albert. Para McCarthy. Otra para Albert Garrido. El de Padalona. Ako. 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 Tuya mía. Tuya mía. Ako McCarthy. Con qué delicadeza. Como un salinero. En una salina. Qué bonito. Cómo saca. Cómo la trata. Un balón y la sal. La tiene Albert Garrido. Para Kelsey. Felizor. Felizor para adentro. Aquí está. La rudeza. No. El gancho fuera. Pide falta. Pide que ha habido tras tras. La tiene Potier. Potier. De dos. Qué bonito también. Cómo le gusta a la gente. La delicadeza. El estilo. A la hora de lanzar. La tiene Albert Garrido. Albert. Para King Wolle. Le rompe la cadera. Valentín. La mete para Álvaro. Álvaro. De dos. Álvaro Sánchez. Tallero. El expreso de medianoche. Valentín Carrizo. Partido emocionante. Partido de. Toma y daca. Rubén Reis. Se la quita a Ako. Qué listo está. Casi la pierde. Albert. Ahí lucha en el suelo. Antideportiva de Kelsey Felizor. No sé si la habrá pillado mi compañera Virtu. Pero ha habido un empujón hacia abajo de Kelsey Felizor a Rubén Rey. No la ha dejado levantarse. Por lo tanto, antideportiva de Kelsey Felizor. Y se dan dos tiros y posesión para Shiria. No entiendo que la antideportiva la tendrá que tirar Rubén Rey. Es que a lo mejor la cámara no la ha pillado. Porque pasaba ya en el otro campo. Pero estaban los dos en el suelo. Kelsey y Rubén Rey. Y cuando Rubén Rey ha querido levantarse. Kelsey le ha empujado hacia abajo. Y ha provocado la antideportiva. Estaba atento el colegiado Alberto. Alberto Vicente. Y le ha pitado la antideportiva. Y de momento momentos de humedad aquí en Winsburg. Trabajo doble hoy para Carlos. Se está ganando el pan. Rubén Rey con el primero. Para adentro. Empieza a ver ruido en Winsburg. Va con el segundo. Vaya. Rubén Rey. 15 puntos. Sabemos que junto a Potier. Van a ser los más destacados. Y están cumpliendo. La tiene. Santiago Martínez. A Rubén Rey. Cambian en los bloqueos. No cambian en los bloqueos. Valentín Carrizo. Potier. Potier. Tiene un equipo alto. Potier se mete para adentro. Saca para Valentín. Bien defendido ahora. Buena defensa. Se da balón. Para CB Tormes. Buena defensa de la antigua CB Tormes. Y creo que la consigna es clara. Se cambian. No se cambian en los bloqueos. Por tanto puede haber situaciones de big match. A Kingo Le. A Kingo Le. A Kingo Le. Para adentro. No. El rebote se lo quita a Diego Val. A César Yáñez. Potier. Para Valentín. Uy. Mamaga el drible. Valentín Carrizo. Bahía Blanca. Argentino. Rubén Rey. Saca para afuera. Para Diego Val. Se le pone los patines. A César Yáñez. Álvaro se le saca para adentro. Para Kingo Le. Y esto es falta. Defensiva. Aunque Potier reclama. Pero ha sido. Muy forzada. Héctor Méndez. Que reclama. Se sienta Valentín Carrizo. Hay momentos de palique. Están los jugadores comentando la jugada. Serán dos tiros. Para Aio Aking Wole. El jugador. Americano. Ex de la Universidad de Papillion. Primero para adentro. Aplausos. Aplausos. Va con el segundo. Para adentro. También el jugador de San Francisco. Nacido en San Francisco. Buena ciudad. San Francisco para darle. Para visitar. La tiene Rubén Rey. Potier. Potier ante Aking Wole. Potier busca jugadores. Pero la defensa está siendo más fuerte en los cambios. Triple de Potier. Increíble. James Potier. 6-0. 6-0. No es el número del demonio. La tiene César. Que se metía para adentro. No es el número del demonio. James Potier. Ya les dije que este jugador tiene muchos puntos en las manos. Potier. Y pisa. Se da balón. Para Soborla Antigua. Veremos. Se da balón. En banda. De Albert Garrido. No. En fondo. Ya parecía a mí. Ako. Levantó zona 2-3. Albert Garrido. Para Aking Wole. Albert. Hay que hacer cortes ahora. Albert Garrido. Albert. De 3. Albert Garrido. Y te va balona. La tiene Potier. Saca. Para Rey. Saca para Alex Iglesias. Alex Iglesias se la pica por detrás. Ako McCarthy. Que es más listo que los ratoncillos colorados. Ako McCarthy. Ako McCarthy. La tiene Rubén Rey. No. Rebote para Albert Garrido. Albert Garrido. Defendido por Alex Iglesias. Para Ako. La tiene Ako. Para Albert Garrido. De 3. Alex Iglesias. Alex Iglesias. Alex Iglesias. Como está de calentito. Albert Garrido. Como cuando te pones un jersey en invierno. Albert Garrido. En su prime. La tiene Potier. Ahora buena defensa. De Álvaro Sánchez. Saca para Alex Iglesias. Alex Iglesias de 3. No. El rebote para César. Se expone. Se viene arriba. Winsburg. El balón para King Wolle. Se da balón en banda para el equipo de CB Tormes. Vaya dos triples de Albert Garrido. Tiene Ako McCarthy. Ako. Ako. Casi le ha dado un balón envenenado. A King Wolle. Para César. Posto y bajo. Zona. 3-2. No. César no puede. Rebote para Diego Bal. Diego Bal sube la contra. Para Potier. Potier saca para Alex Iglesias. Rubén Rey de 3. No. El rebote para quién. Para César. Y la sube Ako. Empieza el público a ponerse calentito. Y es falta de Potier. Segunda. Se dan 15 segundos para llegar al tercer cuarto. Y entra Joel Souto. Se sienta Potier. Entiendo que le he dicho que no se vaya muy lejos. Entra para que no cometa la tercera. La tiene Ako. Ako defiende Alex Iglesias. Ako bloqueo de César. Para Albert. Que estaba de 3. Albert. Pero quién para este tío. Pero quién para Albert Garrido. Desde Balalona. En la marmita de la clase. En la marmita de los tiradores. Albert Garrido. Levantando a Winsburg con 3 triples consecutivos. Está increíble el jugador catalán. Albert Garrido levantando al público. Ha provocado también la falta de Yane. Pero increíble haber Garrido con 9 puntos consecutivos. Increíble. El jugador rescatando al conjunto salmantino. La tiene Álex. Para Álvaro Sánchez. Álvaro. Perdón. Para Álex Iglesias. Falla. Y el público que agradece el esfuerzo. Y el banquillo que agradece los triples. Nos vamos al último cuarto. Con Soborla Antigua 69. Básquet Calvo Siria 60. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvemos. Pabellón de Winsburg. En este momento que ha entrado el señor Albert Garrido de... Bueno, iba a decir... ¡De locura! ¡De crees y locura, Garrido! Tres triples consecutivos Para poner este más nueve Y planta la zona Vázquez Siria Balón para Ako El mismo quinteto Que acabó el tercer cuarto Ayo Ayo Para Ako De dos, no Rebote para quién Para Santiago Martínez Garrito de tres No, el rebote para quién Para quien gole Se la da Albert Garrido El hombre del momento Albert Garrido El bloqueo de César Yáñez Albert Garrido se mete para adentro, qué bonito el pase Para César Casi el dos más uno Dánsela Albert Dánsela Albert Que está ahora mismo con la flechita para arriba Está con el fueguito Serán dos tiros Para el Salmantino El capitano De esta nave charra Sigue el hombre de la mopa Ganándose el sueldito Carlos hoy va a dormir muy bien Con este Sobre todo en esa cancha Yo creo que nos está secando bien Hay bastante humedad Mientras César Yáñez Tira los tiros libres Vamos a comentar cómo están Los partidos En juego de esta jornada Primero dentro Enchantada ya ha terminado Ucoga seguro Enchantada 8-1 Ávila auténtica 7-3 El conjunto Abulense Que perdió También la pasada jornada Contra el equipo Charro Y esta vez Ha perdido Antechantada El Traumacor Culeyedo 4-1 Marín Peise 32 Círculo Gijón 16 Zamora 9 Y ya para mañana Tres partidos A las 5 Bradoiro Gijón Tartiere Básquet A las 6 y media Cultural y Deportiva Leonesa El líder Sin haber perdido todavía Contra Universidad de Oviedo Partido Complicado Partido exigente Para el conjunto Leones Y a las 7 de la tarde Estudiantes Lugo Contra Salesianos César Para adentro Le hacen los tapones César No sabe para dónde mirar Dentro Van a ser pasos De César Que se estaba haciendo Sitio Pitidos del público De momento Más 10 La tiene Valentín Carrizo Con la bola Busca el bloqueo De Rubén Rey Rubén Rey Con la bola Rubén Rey Para Carrizo Carrizo Para Santiago Busca Pau La coge Alberto Hay cambio Hay cambio Se sienta César Buen trabajo Quizá hoy en números No tan agradecido Pero buen trabajo La intensidad Tiene el balón Álex Iglesias Busca para Valentín Álex Iglesias De 3 Triple 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 Si las miradas Matasen Serían Arma blanca Borja Sanmiguel Mirando a Aco Y ahora Canasta fácil De Aníbal Salomón Así se rompe una zona Como ha mirado Borja Sanmiguel A Aco Le ha mirado Por no haber defendido Ahora Hay error La tiene Pau Le toca No sé si mano Balón Álex Iglesias La recupera Salomón Ahí va Aníbal Salomón Aníbal Para Aco Aco De 3 No El rebote Para quién Para Aníbal No Falta abajo A ver A ver Que ha pasado Hay cambio Avisa de técnica Borja Sanmiguel Por la protesta anterior Entiendo yo Y ha sido falta A Salomón Del dorsal 25 Pau Que yo creo Que la acción anterior Le han tocado la mano Para mí ha sido Falta Y 3 tiros libres Pero no La han visto los colegiados A Kingwole Para Paniagua Paniagua Para Albert Albert Le hacen el 2 contra 1 Para Salomón Salomón Se mete para adentro Salomón 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 Y casi anota Los dos tiros Empieza a haber Bastantes Propestas Uy Estamos buenos Estamos con la lengua gorda Protestas Del conjunto gallego No entienden Algunas decisiones Primer tiro Fuera Aníbal Salomón El ex de Copenhague Y Nacido en Copenhague Va con el segundo Para adentro La tiene Valentín Carrizo Valentín Carrizo Con la bola El argentino Vaya Blanca Para Potier Potier Le cambian los bloqueos No Valentín Carrizo Le dan pasillo Saca Para Pau Pau de 2 No El rebote Es falta De Salomón A Rubén Rey De momento El colegiado Intentando ser protagonista Alberto Vicente Creo que vamos a abrir La carpeta De faltas Tiquismiquis Se sienta Salomón Cuarta falta Y entra Kelsey Felizor Más madera Pone Borja San Miguel Ahora el juego interior Es Kelsey Y Marmensa Músculo Y más músculo La tiene Rubén Rey Defiende David Paniagua Poste bajo Ahí hay Superioridad Y anota Facilito Coseri canta La tiene Albert Garrido Albert Garrido Está solo No Busca el triple David Paniagua Para Garrido Garrido Paniagua Mensa Mensa Se mete para adentro Y es ataque De Marmensa Y es la cuarta Tanto Salomón Como Mensa Cuatro faltas Problemas Problemas Juego interior Y sí Vuelve Carlos Con la mopa Creo que El señor Don Carlos No ha salido tanto Al pabellón En toda su vida Está haciendo Más minutos Que algunos jugadores Esta temporada Mira El estado Del Del parquet De Winsburg Y se puede comenzar La tiene Valentín Carrizo Falta en ataque De Rubén Rey Repetimos Que Alberto Martín Empieza Está pitando Todas las faltas Se está dirigiendo En protagonista De estos minutos Aquí en Winsburg La tiene Albert Garrido Busca el bloqueo No No lo quiere Albert Garrido Amaga el triple Para Kingo Defiende Potier A Kingole Madre mía A Kingole Se ha llevado Un golpe Cirugía estética Vamos a ver Un golpe en la cabeza A ver si Si sale La Doctora Veremos A ver Se queda muy parado Está muy parado Está preguntando Esperemos Que no sea nada Pero un golpe En la cabeza Siempre Problemático Nos vamos A publicidad Altyaz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos momentos se ha recuperado el jugador americano, el jugador de San Francisco Y yo creo que ya no va a volver a jugar Porque en estos casos, golpe en la cabeza El protocolo indica que debe guardar minutos de observación Y sí, sigue Carlos ganándose el sueldo El más famoso de hoy Será balón para Vázquez Chiria Porque no ha sido falta El golpe de Akinwole Ha sido... En la lucha por el rebote la ha dado un compañero con el pie La tiene Valentín Carrizo Carrizo con la bola La tiene para Santiago Carrizo Busca Rubén Rey Falta de Albert Garrido Que se había quedado con el grande Y será... No, será balón en Fanda Puede... Ahí... Ahí... Vamos a ver... Y hay tiempo muerto Nos vamos con este show por la antigua 7-5 Vázquez Calvo Chiria 6-5 La Bulle La Baza La Baza Vázquez La Baza La Baza Gracias. Gracias. ¡Las palmas, palmitas! Será balón en fondo para Vázquez Siria, que busca en estos últimos seis minutos recortar los diez puntos de ventaja. La tiene Pau, que la pierde. Bien, buen balón ahora. De Mensa. Será balón para Siria en la alternancia de posesión. Que ha habido lucha. Ya saben que en categorías como ACB, Euroliga, ya hay salto. No sé si lo está cogiendo la cámara, pero el director de orquesta es Aníbal Salomón. Míralo. Está en la esquinita ahí, diciéndole al del bombo a un ritmito. Si es que este chico hace de todo. ¡Aníbal Salomón! ¡Qué buen chico que eres! La tiene. Pau. De tres, no. Rebote para Potier. Se lo quita a Ako. Potier bailando el bimbó. Para Santiago Carrizo. Carrizo busca el bloqueo de Rubén Rey. Carrizo moviendo para Santiago. De tres, no. Otro rebote para Rubén Rey. Rubén Rey poste bajo. Comienza Rubén Rey al ganchito. ¿El rebote para quién? También para Felizor. Que se ha llevado a Paniagua. También. A Good Boy Salomón. La tiene Albert Garrido. Albert. Albert con la bola. Busca el uno para uno. Bloqueo de Felizor. Ataque de Felizor. Que tampoco se lo explica. No, no. Explica muchas faltas así. Se lo va a explicar, yo creo. No, no se lo explica. Se sienta Valentín y entra... Álex. Cinco minutos. Este último minuto no ha pasado nada. La tiene Rubén Rey. Para Potier. Potier, diecinueve puntos. Potier con la bola. Para Iglesias. Iglesias. Ako por el suelo. Potier de tres, no. El rebote para Pau. Y es balón para... Vamos a ver. Ahora, pita para allá. Uy, los árbitros. De verdad, yo no quiero criticar al colectivo, pero... Se están erigiendo hoy en protagonistas del partido. Creo que la había pisado claramente el jugador Pau. Al ir a buscar la bola, había pisado la línea. Vuelve a ver... Parqué mojado. ¿Y quién sale? Carlos, el MVP de hoy. La gente ya le aplaude. Carlos MVP. Doble, doble hoy de... De Mopa. Se va a hacer famoso con la transmisión de este vídeo. Carlos, nuestro delegado. La tiene Albert Garrido. Le defiende Potier. Garrido. Saca para adentro Potier. Para Salomón. De tres, no. Rebote. Ay, se equivoca Albert Garrido. Para Potier. Potier. Potier para adentro. Se cambia balón de mano. La recupera. Mensa. Para Garrido. Garrido, 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 Garrido. No, lo falla. Se precipita. La juventud. Divino tesoro. La tiene. Ya el conjunto gallego se mete para adentro. Son pasos, claro. Pasos de Santiago Martínez. Se movió el pie de apoyo en el reverso. Muy justos, pero yo creo que esos son pasos. Se sienta Salomón. No, perdón, Garrido. Y entra... Salomón. Felizor. Para McCarthy. Para Neagua. Para Felizor. Felizor busca... No busca. Él solo. Uno para uno. Felizor. No. A ver, ahora el balón es para... Básquet Chiria. No ha pasado nada en los últimos cuatro minutos. Nada a nivel anotador. Potier. Esto beneficia a Xogor la antigua. Y ahora balón para. Se habla entre ellos. Y toma la decisión el principal. Alberto Vicente. Álex Iglesias con la bola. Álex Iglesias. Para... Santiago Martínez. Rubén Rey. Rubén Rey. Y es... Falta en ataque. ¿No? Sí, por el balón. Rubén Rey. Jugador de Ley Machantada. Ex de Narón. Treinta años. Uno noventa y ocho. Bueno, un jugador importante. Y hay técnica. Aviso de técnica. A Rubén Rey. Avisa que la siguiente protesta será técnica. Vamos a ver. La tiene Felizor. Para Salomón. Salomón con la bola. Felizor. Para Salomón. Mensa. Felizor. De tres. No. El rebote para Álex Iglesias. El Orenzano. Sube la bola. Álex Iglesias. Dos contra uno. Se hace Salomón. Para Mar. Mensa. ¡Ay! Que la pierde. Las manos en la cabeza. Del público charro. Se le escurrió el balón. Como si tuviera mantequilla en las manos. La tiene Potier. Potier con la bola. Para Santiago Potier. Amaga el triple. Bola dos. ¡Taxi! Balón. Para Ako Macarzi. Se le ha cerrado la tapa del aro a Siria. La tiene Paniagua. La falta ahora. Y entrará en bonus. La falta. De Santiago Martínez. Serán dos tiros. Para David Paniagua. Y quema las últimas balas. Álex Iglesias. Se sienta. Se sienta. Santiago Martínez. Y entra Valentín Carrizo. Y Diego Bal. Diego Bal. Dos metros. Segunda temporada. En Siria. Veintiún añitos. Toda la carrera por delante. Primero para adentro. Paniagua. El ex de Club Baloncesto. La flecha. El Pucelano. Va con el segundo. Para adentro. Valentín Carrizo. Valentín con la bola. Veintiún añitos. ¡Ay! ¿Era está el argentino? ¡Fraffalla! El rebote para Salomón. Y ahora ahí. Técnica. De Rubén Rey. Ya le había avisado Andes. La segunda técnica. Y se va. Rubén Rey con doble técnica. Se va del banquillo. Y se tiene que ir. Y le va a tener que acompañar. Si es doble técnica. Se tiene que ir. Yo creo. Claro. Si es doble técnica. Le tiene que acompañar. Carlos. Va a tener que salir otra vez. Claro. No, ha sido una técnica solo. Yo creo. Si es doble técnica. El jugador. Con un ese. Tiene que ir. Claro. Yo creo. Segundo para adentro. Se le han pitado uno al banquillo. Se tiene que ir. Si es doble técnica. Se tendría que ir el jugador. Luego veremos el acta. Pero. La tiene Mensa. Mensa con la bola. Mensa para David Paniagua. Con la manita. Le da un golpe a Rubén Rey. Felizor. Y ahora falta. De Paniagua. Y se dan dos tiros libres. Primero lo falla. Y este también. Tiene el balón. Ako McCarthy. Para Felizor. Ahora estoy revisando el acta. Triple. De David Paniagua. Y fuerza. El tiempo muerto. De Héctor Méndez. Vamos con este. 7-9. 6-5. El tiempo muerto. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale pues ya tenemos la resolución de las técnicas La primera técnica ha sido para Valentín Carrizo y la segunda para Rubén Rey Han sido dos jugadores diferentes Por lo tanto Por eso continúa Rubén Rey En pista Si no, ya saben, si hay dos técnicas Para el mismo jugador Debería abandonar El pabellón David Paniagua de tres al agua Océano Pacífico Nada como leer Es la llave del aprendizaje Leer Nada como leerse el acta Para saber lo que ha pasado Serán dos tiros Para Valentín Carrizo Vamos a ver el primero para adentro Vamos a ver el primero para adentro 22-7 De parcial Recordamos Que estuvimos 60-60 Y ahora Oh Ahora la falla Mensa Ahí Lucha por el balón Todo el mundo quiere el balón Es el tesorito Felizor Para Mar Mensa De tres No Rebote para Paniagua Y balón para Mensa Y calma Los ánimos Ako Macarzi Último minuto Va a entrar el jugador Cadete Se mete para adentro Va a entrar Xavier Suárez Qué buenos son estos minutos Para este jugador Va a entrar el Junior No Perdón Entra Santiago Martínez Y después de Potier Entrará Xavier Suárez Los Junior De De CB Tormes No tiene pinta De que vayan a entrar Hoy estaban convocados Adrián Roa Y Ander Casado Aunque veo en el banquillo También a Miguel Mergar Que hoy no tiene sitio Hoy no tiene hueco Para disfrutar minutos A ver qué sucede Habla Borja Sanmiguel Con Alberto Martín Vicente Con Alberto Martín Vicente Mientras Adrián Roa Se sienta expulsado Kelsey Felizor Ander Casado Ander Casado no tendrá sitio No tendrá sitio yo creo Potier Para adentro Y ahora sí Que está en torno a esas edades Que está en torno a esas edades Jugador jovencísimo La tiene Salomón La tiene Salomón Salomón para Paniagua Debutando en la categoría En Liga Eva Que prontito Xavier Junior Del conjunto De Leima La tiene Ahí está Ander Casado Sí Ander Casado está No lo había visto yo Ander Casado ha entrado ahora Final Tiene sus segunditos La tiene Pau Digo Pau Santiago Santiago Rebote para Marc Paniagua para Adrián Y sus dos puntitos Adrián Roa Se cae el Winsburg Qué bonito el pase De David Paniagua Jugando al voleibol Aplauden Winsburg La jugadita del Junior Adrián Roa Dos puntitos No son sus dos primeros En cada partido que juega Mete dos puntitos La tiene Valentín Valentín Carrizo Ante David Paniagua La pierde Valentín con la bola La pierde no Se la da para Joel Y no entra Se termina el partido Con Chobor la antigua 84 Básquet Calvo Siria 69 El partido Le ha tenido que Desatascarlo Albert Garrido Los más importantes Por parte Del club Siria El jugador Ruben Rey Con 17 puntos Y Perdón Y 7 rebotes Para 15 de valoración James Cotier James Cotier James Cotier Ha tenido que desatascar La plaza El día 26 Domingo 7 de la tarde Jugarán El Perdón Sí El día 7 Sí El 7 Domingo El domingo Día 26 Día 26 A las 7 De la tarde Perdón Me estaba cargando la página Ante Universidad de Oviedo En Oviedo Pues hasta aquí el partido Un partido muy emocionante Entre los dos conjuntos Yo Quique Bonasterio Se despide Un saludo Y hasta siempre Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doctor Ideal. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.